S.A.G.A.O.C.A.T.E.M.E.R.A.C.O.P.O.L.I. Que se es que no me apropia a Dios tu prohí A de cero a me agapas que sí Y que te abuelo aquí para irse al tren Búfame mi topo ni roja lazo Que se da a poco un tabú mi postazo Se es que no me apropia a Dios 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 No me apropia a Dios Búfame mi topo ni roja lazo Que se da a poco un tabú mi postazo Se es que no me apropia a Dios S.A.G.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A. S.A.G.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A. Búfame mi topo ni roja lazo Búfame mi topo ni roja lazo